Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal y si me están viendo con la misma vestimenta, si es que alguna se da cuenta, si es que grabé varios videos, tenía la oportunidad de grabar y el tiempo y pues quise aprovechar y grabarles varios videos y entre ellos es este, que no quiero seguir hablando para que no se me vaya el tiempo este es un tag de youtuber a youtuber, me nomino Beata, del canal de Corazón Mexicano ella también tiene un canal aquí en youtube que se lo voy a estar dejando en la cajita de información y ella me nominó para hacer este tag y son 10 preguntas así que vamos a empezar rapito con la primera pregunta y es, la primera pregunta dice, ¿qué es lo más que te gusta de ser youtuber? pues, me gusta hacer estos tipos de videos me gusta también el hecho de que uno conoce diferentes personas de diferentes países, personas y muchachas que hacen videos aquí en youtube y entonces uno las conoce, puede conocer diferentes tips de cómo maquillarte o te dan tips para uno comprar por internet o diferentes cosas y eso es lo más que me gusta de ser youtuber que te da la oportunidad de tú aprender ciertas cositas que a lo mejor antes no sabías la segunda pregunta es ¿eres mi suscriptora desde hace cuánto? si eres mi suscriptora, ¿por qué te gusta mi canal? bueno, si soy suscriptora de Beata de corazón mexicano hace ya más de un año más o menos este, y pues me gusta me gusta la forma de hablar de ella porque ella tiene el inglés y el español mezcladito me gusta como hace los videos ella hace videos, tú haces videos de maquillaje este, videos de comida, de recetas eso me gusta mucho hace reseña ya llevo bastante tiempo viendo tus videos así que gracias por no mirarme la pregunta número 3 dice ¿conoces algún youtuber en persona? ¿qué impresión te dio cuando lo conociste o la conociste? pues sí, conozco ya he podido conocer a varios youtubers en persona se ha dado la oportunidad por actividades o simplemente por cosas este, y si los he conocido la impresión que me da pues ha sido una impresión buena tal como tú ves a esas personas en los videos pues así por lo regular son en personas cuando, cuando los conoces y son pues sumamente amables y, y la impresión ha sido buena así que no sé qué más decir pero la impresión ha sido buena tal como uno lo ve, así son la pregunta número 4 dice ¿alguna vez has sentido que te hayas aburrido o has estado cansada de grabar o subir videos? pues, este si es que he estado cansada de subir videos o algo así no es que esté cansada a lo mejor es que en el momento en que quiero grabar pues no es el ideal no tengo luz para que los videos se puedan ver bien este a veces pues simplemente pues no si no, no no tengo el deseo de grabar en algún momento en particular casi siempre trato de hacerlo trato de que siempre pues haya un video a la semana este si se puede grabar dos videos pues bien pero si no pues aunque sea uno pues para que estén pendientes y estén ahí pero no que me haya sentido aburrida porque siempre pienso que uno tiene alguna idea en especial que puede pues aprovechar y sacarla y grabar la pregunta número 5 dice ¿qué idiomas hablas? y si alguna vez has pensado en abrir un canal en otro idioma que no sea el español bueno, hablo el español como si sé también el inglés pero pues mi idioma ese es mi idioma principal es el español y no no tengo ninguna idea ni tengo pensado de abrir algún otro canal en otro idioma seguramente no la pregunta número 6 dice ¿qué tipo de videos son tus favoritos en YouTube? pues hay muchos videos favoritos míos en YouTube los videos de maquillaje obviamente son mis favoritos los tutoriales porque uno coge ideas de cómo maquillarte cómo utilizar diferentes colores en tus ojos cómo aplicas una base o sea pienso es que YouTube es tan grande ese tipo de videos mis favoritos también son los haul cuando los videos de compra me encanta ver los videos de compra lo que las personas hayan comprado a muchas personas no les gusta pero a mí en lo particular a mí me encanta ver los videos de compra qué compran qué compran qué no se compran este si compraron en una tienda que aquí en Puerto Rico no la haya y entonces tú tengas el acceso de comprarla online que sea compra súper económica diferente comprar me encantan los haul las reseñas me gustan reseñas de los productos me gustan mucho porque eso es lo que anima a uno a saber comprar a este algún algún producto o maquillaje así que por lo regular me gustan mucho los vlogs también me gusta verlos eh tengo una que otra que son youtubers que se pasan haciendo vlogs y pues no me los pierdo tampoco este me gustan mucho pero los mis favoritos mis favoritos son los de maquillaje y los haul de compra y la reseña esos son los videos que más veo la otra pregunta que sería la número 7 dice en qué te inspiras a la hora de hacer diferentes maquillajes bueno hace tiempito en el canal que por cierto no sé cuándo este video suba y no sé si ya hay un video en mi canal de un maquillaje este por lo regular trato de escoger maquillajes que yo misma haga en mi vida diaria este aquí en el canal no tengo mucho muchos maquillajes o sea videos de maquillaje estoy tratando de incorporar más videos de maquillaje porque sé que a la persona les gusta pero si yo no soy una buena maquilladora para qué voy a hacer videos de maquillaje pero estoy tratando estoy tratando de incorporar más es que es más el miedo este de hacerlo pero me gusta a mí me encanta maquillarme so que a la hora o sea de qué me inspiro en mí misma juego con la sombra o sea eso de que me inspire a la hora de hacer maquillaje por algo en específico pues no alguna veo una una flor y que me inspire eso pues no todavía en eso no he llegado pero sí me gusta me gusta hacerlo voy a tratar de hacer videos de maquillaje la pregunta número 8 dice hay alguna youtuber que podrías decir que para ti es un ejemplo a seguir pues miren no voy a mencionar ningún nombre este en específico de alguna youtuber porque hay muchas que pienso que se han sacrificado y han hecho muchos cambios y han estado ahora mismo están en súper bien ¿verdad? su canal ha cogido un auge increíble y pudiera mencionar a varias o mencionar una pero es que no quiero hacerlo porque es que hay varias o sea hay muchas en las cuales yo pienso que son un ejemplo de de superación en youtube o sea hay muchas aquí en Puerto Rico hay varias como allá en Estados Unidos otras que veo que también que también son excelentes y pienso que han sido personas que se han superado aquí en youtube pero no quiero no quiero decir nombres no quiero decir nombres la número 9 dice ¿a qué te dedicas aparte de youtube? pues soy madre de un niño y que todavía no está en su escuelita y pues tengo mi esposo y pues eso a eso me dedico o sea soy madre full time actualmente pues a eso en eso es que estoy dedicada ahora a mi familia ¿qué lugar? y es la última pregunta ya ¿qué lugar del mundo te mueres por conocer? ya se acabaron estas fueron las 10 preguntitas gracias Beata del canal de Corazón Mexicano por nominarme este aquí ya están las preguntitas contestadas si alguna youtuber o alguna persona quiere hacer este video este tag pues están invitadas este para que para hacerlo cualquiera que lo desee hacer lo puede hacer no olviden suscribirse si aún no lo han hecho no olviden darle deditos arriba si les gustó y nos vemos en un próximo video bye bye